Yo soy de Zaguayo, yo soy michoacano Y ese es mi orgullo, palabra de honor En donde sus hombres nunca se han rajado Sus lindas mujeres, pura corazón Nací en ese barrio bello del santuario Me crié en la calzada con rumbo al rincón Por donde las tardes siempre iba a pasearme A probar sus bandos que son un primor Zaguayo, Zaguayo mi tierra querida Yo daría mi vida por volverte a ver Pasear por tus calles, echarme una birria Oír la campana al rosario llamar Mirar de su iglesia, sus torres muy blancas Que como palomas parecen volar Que adornan sus noches cubiertas de estrellas Y hacerte con ellas por siempre un altar Mirar de su iglesia, sus torres muy blancas CC por Antarctica Films Argentina